presentar su examen. Primeramente, todos deben estar registrados en el Classroom. El código de Classroom se encuentra en el grupo, en la descripción del grupo, ¿ok? Entonces, todos deben de unirse al Classroom. Ya pues, ya tenemos experiencia, así que eso es más fácil. Entonces, también les pido, por favor, que su nombre en Classroom esté en el orden, ¿no? Su apellido, su hijo materno y su nombre. O igual puede estar nombre y apellido, ¿no? Traten, si, bueno, si tienen su nombre, sobrenombre o algún apodo, traten de cambiarlo. Tienen una semana para poder cambiarlo. O solamente lleva su nombre. Igual no debe estar su nombre completo. Pasa que hubo problemas, igual los semestres pasados habían chicas que tenían princesas o estrellas, no sé qué sobrenombres se ponían, y los hombres igual, ¿no? Se ponían sobrenombres. Y esos exámenes por, por lo general no se revisa, no, no los revisan, ingeniero, no los toman en cuenta. Entonces, para que no sean perjudicados ustedes, cambien su nombre respectivo en su correo, ¿no? En su correo electrónico, ya que con el correo electrónico nos registramos a Classroom. Entonces, ese es un punto, ok. Ahora hablemos sobre el examen, cómo debe estar presentado su examen. En su examen, yo les recomiendo que lo presenten en hojabón. ¿Por qué en hojabón? Porque cuando ustedes realicen, cuando ustedes conviertan su examen a PDF, a diferencia de las hojas cuadriculadas, no se va a notar esas rayitas, ¿no? Algunos ya, pues, le ponen filtro para que noten los números y todo eso. Traten de hacerlo en hojabón para que sea un poco más notorio, ¿ok? Para que sea un poco más notorio, ¿ok? Entonces, por eso les recomiendo que lo hagan en hojabón. En la parte de arriba debe estar todos sus datos, nombre completo, número de registro, fecha, al grupo que pertenecen, y la gestión, ¿no? Obviamente, y la materia. Entonces, este, ahí deben estar en la parte de arriba todos sus datos, ¿ok? Y sucesivamente ya realizan pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Y es importante, chicos, que ustedes enumeren sus hojas, hoja número 1, hoja número 2, en una esquina de su hoja, puede ser, ¿no? Ya depende de ustedes eso, dónde enumerar, pero debe de estar enumerada. A veces, este, cuando ustedes convierten sus hojas, está desordenada, o no se sabe cómo, en qué orden van las hojas, ¿no? Entonces, eso traten de evitar. Y en la parte final de su examen, en la última pregunta, si le sobró un espacio, o si no le sobró en otra hoja, ponen su carnet de identidad, ¿ok? Ahí su carnet de identidad encima de la hojita de su examen. Nada más, en la última hoja, para poder identificarlos, ¿ok? Así debe estar presentado su examen, en ese orden, para evitar el problema. Es que como el ingeniero está, es un poco de edad, se le va a ser más difícil revisarlo, ¿no? A veces algunos lo suben borroso, su PDF y todo eso. Entonces, traten de evitar esos problemas. Bueno, hasta ahí me dejé de entender, chicos. Disculpe, auxiliar, eso del carnet, lo podría volver a explicar. O sea, ¿es número de carnet o el carnet así? El carnet, su carnet de identidad, en la última hoja, abajo, en su última hoja, ¿ok? Usted lo pone en su carnet ahí en cimita, nada más. La parte de la foto, ¿no? O la de los datos. Su foto, su foto, queremos identificarlo. Ah, ¿solo esa parte, no hace falta la parte atrás? No hace falta la parte atrás, solamente esa parte. Es como una prueba de que usted lo está realizando, ¿ok? ¿Los datos que tienen que ir arriba de la hoja, son en todas las hojas? No, solo en la primera, solo en la primera. Y después debe desnumerar la hoja 1, hoja 2, hoja 3, así, dependiendo de la cantidad de hojas que ustedes ocupen. ¿Ok? ¿Quedó claro eso sobre el classroom, chicos? O sea, le hago una pregunta. ¿El examen netamente va a ser con lapicero o se va a mezclar con lo que es lápiz igual para utilizar el ejercicio? Eso es ya depende de ustedes. Si usted ya lo hace, lo realiza con lapicero y si falla, pues va a tener borrones, ¿no? Y obviamente, este, eso se va a ver muy feo. Siempre, por lo general, cálculo 1 o 2, ecuaciones, se hace con lápiz. Ya que usted al convertir en PDF, por eso les digo que lo realicen en un jabón para que sea más notorio. Bueno, muchas gracias. Entonces, chicos, ya hablamos sobre el aspecto de cómo debe estar presentado su examen en classroom, cómo debe estar su nombre en classroom y todo eso, ¿no? Ahora, hablemos del zoom. El tiempo que se va a dar el examen va a ser de acuerdo a cuántas preguntas el ingeniero les dé, ¿ok? Si son dos, va a ser entre 30 a 40. Si son tres, pues se va a dar más, ¿no? Si son cuatro, se va a dar un poco más de tiempo, ¿ok? Entonces, ese es un punto. Ustedes deben de ingresar al enlace que se va a enviar ese día, ¿ok? Al enlace de zoom. Es obligatorio de que todos ingresen y esté en orden su nombre. ¿Por qué? Porque siempre hubo problemas en el cual habían chicos que no ingresaban a la sesión de zoom, pero sí enviaban su examen. Yo voy a tomar la lista antes de que ustedes den su examen, en la cual ustedes van a estar ahí ya con la asistencia. Y chico que no ingrese o chica que no ingrese a la sección de zoom, pero suba su examen al classroom, automáticamente va a tener cero, ¿no? Así que es importante que ustedes ingresen a la sección de zoom de ese día. Debe de estar con su cámara prendida, ¿ok? Debe de enfocarse en casi la mitad de su cuerpo, cómo usted está realizando el examen. Hay momentos donde el ingeniero los observa y hay momentos donde ustedes solamente muestran su frente o su cabello o su cabeza solamente. No. Traten de que su cámara enfoque todo su cuerpo, ¿ok? La mitad de su cuerpo, su mano, cómo ustedes están realizando el examen y cómo ustedes están ocupando la calculadora. No es que yo sea malo en ese aspecto de que tienen que enfocarse. Pasa que el ingeniero siempre los observa a ustedes. Va a estar observándole, por ejemplo, Alvarado Arno Josafat dice, ¿por qué solamente muestra su frente? Quiero ver cómo lo, cómo usted está realizando. Él, él lo va a estar observando y, este, traten de evitar de que les llame la atención. No es mi culpa de que el ingeniero ya les llame la atención. Yo tengo que anotarlo. Yo lo anoto. El ingeniero dice su nombre y yo los anoto calladito. No les voy a decir nada. ¿Ok? Entonces, a esos chicos que él va a observar, lo va a revisar bien su examen, tal vez le baje más puntos. Entonces, traten de que su cámara enfoque bien su, y de que sea un lugar notorio. ¿A qué me refiero con lugar notorio? De que no estén dando su examen en su cuarto, que es más oscuro, o en un lugar oscuro, por ejemplo, no sé qué, qué sé yo, a ver, prendan su luz, vayan a un lugar donde se noten, con la luz solar, etcétera, ¿no? Entonces, traten de dar su examen en un lugar notorio, no en un lugar oscuro. Esa parte está entendiendo, chicos. Chicos. Sí, se entiende. No es que yo sea malo. ¿No tiene PDF, modelo de examen, resuelto ya, o modelo de examen para practicar? Eso vamos a hablar más ratito, ¿ok? Entonces, hablemos primeramente sobre este tema, después nos pasamos a ese tema, ¿ok? Entonces, este no es que yo sea malo, es que yo a veces, yo a veces los dejo a ustedes que hagan el examen, no los controlo, pero el ingeniero a veces nombra a alguien y me llama la atención a mí de que por qué no estoy controlando y por qué no lo estoy, le estoy llamando la atención. Entonces, yo les voy a llamar la atención tres veces, o sea, no deben desactivar su cámara. Por ejemplo, a ver, si Carla Álvarez Montesino desactivó su cámara tres veces, entonces yo le voy a llamar la atención y su examen, bueno, va a ser bajado por puntos, ¿no? Traten de que su cámara esté siempre activada, traten de que su cámara esté siempre activada y eviten problemas de llamadas de atención para que ustedes no sean perjudicados, ¿ok? Ahora, hablemos de la presentación. Por ejemplo, si el ingeniero le da una hora, esa una hora debe estar prendida su cámara y siempre se va a dar cinco minutos extra para que ustedes suban su PDF al Classroom, ¿ok? Por ejemplo, a ver, Carolina Torrico Fortune se atrasó y su PDF no quiere subir. ¿Qué va a pasar con su examen si no quiere subir? Quédense hasta el final, no se retiren de la sesión de Zoom. Si hay seis o siete chicos que no pudieron subir porque el internet está mal o evitar esas cosas, quédense hasta al final, el ingeniero por lo general los anota en una listita aparte, ustedes le dictan su apellido y el ingeniero lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora el ingeniero va a ser más estricto en la revisión de exámenes. Pasa que en los semestres pasados había chicos que se aprovechaban de la situación. ¿En qué sentido se aprovechaban? A ver, qué sé yo, el grupo D tiene un laxo de una hora para presentar, lo tenían que presentar de dos a tres, ¿no? Hasta las tres en punto, tres y cinco, tres y diez máximo, ¿no? De subir su examen. Basado de eso, siempre en Classroom sale la palabra retraso, presentado con retraso, ¿no? Entonces, había chicos que se aprovechaban de esa situación, subían su examen a las nueve de la noche, a las ocho de la noche, o al día siguiente. Entonces, por ejemplo, si Álvaro y Fernando se quedaron hasta el final y su examen está con la palabra retraso, pero el ingeniero los anotó, y habían chicos que presentaron dos días después, o un día después, o en la noche, afectaron a Fernando y a Álvaro. Entonces, ellos entraron en la bolsa de los chicos que subieron con retraso, y el ingeniero les bajó puntos, por culpa de alguien que trató, ¿no? De llevar, o sea, de subir su examen en el horario indefinido, o sea, se quería aprovechar de la situación. Entonces, este, por ese motivo, ahora el ingeniero los va a anotar, quédense hasta el final. Siempre va a haber uno, uno o dos de ustedes, ¿no? Que va a subir después de una hora o al día siguiente. Siempre hay, siempre hay alguien que no está en esta sesión. Somos 43, y son 90 ustedes. Por ejemplo, siempre va a haber uno de esos 50 que no ingresaron, que van a subir en el horario no definido. Entonces, traten de quedarse, si tienen problemas para subir su PDF, quédense hasta el final. Hasta el final, el ingeniero no quiere subir mi PDF. El ingeniero los va a anotar, los anota, y en el classroom los busca y los revisa de manera normal. Pero si hay alguien que ya sube su examen, o sea, y no está anotado, a todos los chicos que anotó lo pone, digamos, entre las cuerdas, lo pone en la misma bolsa de los chicos que quisieron aprovecharse. Por ese motivo, entonces, se tienen que quedar hasta el final, pero traten de evitar ese problema. Entonces, traten de subir, traten de que su internet esté estable, traten de estar seguros con su computadora, traten de estar seguros al momento de convertir en PDF, y suban su examen de manera correcta. ¿Ok? Ese punto, ¿me entendieron, chicos? Sí, Alex is in the new. Entonces, queda claro cómo ustedes van a dar el día jueves, ¿no? Su examen para evitar problemas. Igual va a ser lo mismo para el segundo y para el final, ¿de acuerdo? Que me diga el ingeniero si va a ser virtual o va a ser presencial. ¿Ok? Entonces, ya hablamos sobre el examen, ya saben ustedes los cuarenta y los cuarenta y un que chicos que ingresaron, ya saben cómo deben de subir. Si sus compañeros, los que no ingresaron a esta reunión, preguntan para ustedes, si ustedes son amables, pues le dicen, yo ya no voy a volver a iniciar otra sesión para que unos cuantos solamente ingresen. ¿Ok? Entonces, eso queda claro sobre los exámenes, cómo deben de presentarlo al Classroom para evitar problemas. Y si no es necesario, ¿no? Pero si en caso ustedes tardan en subir su examen, justifiquen, ¿no? En los comentarios, digan, mi nombre es tanto, tanto, no me registro, a grupo que pertenezco, por este motivo subí mi examen con retraso. Siempre cuando uno, bueno, yo se ve, ¿no? Se ven los comentarios, cómo están, cómo ustedes comentan, la hora que comentan, eso sale en Classroom. ¿Ok? Entonces, ese es un consejo de mi parte, que lo hagan en hojabón, que comenten en su comentario si subieron con retraso, ¿no? Entonces, ahora, ya que quedó claro sobre el examen, hablemos del aspecto de los prácticos. ¿Cómo me van a presentar los prácticos? Ya les dije que me lo tienen que llevar a la universidad, pero pasa que el día sábado no atienden los módulos. Ya hablé con un amigo que está ahí, que agarra las llaves, me dice que no van los sábados, o sea, nadie va los sábados de lunes a viernes, pero yo no quiero perjudicarlos a ustedes, ya que la mayoría tienen clases entre semana, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, no quiero perjudicarlos. Entonces, yo voy a ver el modo de pedirles el práctico, pero sí o sí tiene que ser de manera presencial. ¿Por qué de manera presencial? Ya que voy dos semestres con el ingeniero Zuna, de manera virtual, yo tengo varios documentos y mi computadora está llena. También por ese motivo no trabo las ayudantías. Como mi computadora está llena, recibir nuevos documentos de ustedes, que son 90, de los otros grupos que es 90, del otro grupo que son igual 70, son otros tres grupos 70, a ver, y son más de siete prácticos. Entonces, 90 por 70 sería 560 documentos, ¿no? O sea, es bastante. Entonces, yo no quiero, pues, y ya no tengo memoria, y por ese motivo le estoy pidiendo que me lo den de manera presencial. Es el único motivo por el cual yo se los pido. Ahora, los chicos que vivan en provincia, los que vivan en provincia, qué sé yo, en Montero, en el lugar en el que se encuentra, ¿no? Lejos de la ciudad. Este, me tienen que enviar una prueba de que están en provincia, ¿ok? Una prueba, porque hay algunos que se van a aprovechar igual de la situación. Me tienen que enviar una prueba de que se encuentran en provincia, y me lo tienen, y me tienen que enviar sus prácticos en el horario que está definido en la descripción de grupo. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar un ejemplo, a ver, a Churky Ramos Arol, que se encuentra en Montero. Yo no le voy a hacer venir de Montero para que solamente me entreguen los prácticos. Si él me envía una prueba de que está en Montero, él me debe de enviar sus prácticos de una a una y media, ¿ok? O sea, va a tener un laxo de media hora para poder enviármelo sus cuatro prácticos a mi WhatsApp, ¿ok? A mi WhatsApp me lo envía, yo lo anoto que ya lo presentó, voy a ver sus prácticos y los corrijo, ¿no? Entonces, este, eso es para el aspecto de los chicos que están en provincia. Fuera de esa hora de una a una y media, si me lo envía a las una y treinta y dos, una treinta y cinco, yo no se lo voy a revisar, ¿ok? Yo no se lo voy a tomar en cuenta, porque tenía un laxo, igual a ustedes, a los chicos que van a venir, tienen que venir de una a una y media, también para evitar la aglomeración, ¿no? Entonces, eso va para los chicos que están en provincia, que se encuentran lejos de la ciudad, o se encuentran en otro departamento, o en otro país, en algunos casos. Y para los chicos que van a venir a la universidad, me lo deben de presentar en un sobremanilla en el cual debe estar su nombre completo y a grupos que pertenecen, ¿ok? Debe estar en una sobremanilla sus cuatro prácticos. Sus cuatro prácticos me los me lo colocan ahí y listo, me lo entrega. Ya yo les indicaré en qué lugar, en qué módulo, pero sí o sí va a ser cerca de la universidad, ¿ok? Cerca de la universidad. Entonces, ese es un aspecto en el cual ustedes deben de presentar su práctica. Entonces, eso quedó igual claro, chicos. ¿A qué datos ponemos? Solo su nombre y a grupos que pertenecen, nada más. Ya adentro ustedes, ustedes tienen su carátula, ¿no? Les pedí que hagan para cada práctico una carátula. Eso ya está ahí. ¿Engrampamos cada práctico auxiliar? ¿Cómo? ¿Engrampamos cada práctico? Claro, debe estar, o sea, el práctico uno debe estar con bien engrampado, el práctico igual como ustedes desean, o pueden colocarle un clip, qué sé yo, no, ustedes ya vean eso. Pero acá me lo tienen que presentar con su nombre, con nombre completo y a grupos que pertenecen y me lo entregan, nada más eso. Entonces, chicos. Sí, exactamente, ahí los cuatro prácticos deben estar adentro. ¿Eso quedó claro, chicos? Sí, todo claro. Entonces, ya saben cómo dar su examen, ya les dije cómo deben de subirlo. No es necesario hacerlo en un jabón, pero yo les aconsejo que sí lo hagan para que se note más claro. Y eso, chicos, traten de resolverlo bien, dependiendo cuántas preguntas les dé el ingeniero, resuélvanlo, ¿no? Les deseo suerte el día jueves. Entonces, el día de hoy no vamos a pasar clases conmigo, no sé si le dije al principio, pasa que tengo cosas que hacer, que traten de pasar con el auxiliar de la tarde, ingresen, ¿no? Con él, él igual tiene buenos conocimientos y enseña igual, ¿no? Sabe. Entonces, voy a tratar de sacarme tiempo entre semana. No les aseguro que sí voy a tener tiempo, pero voy a tratar. Pasa que igual esta semana yo tengo exámenes y debo de ponerme al corriente y dejar algunas tareas atrasadas. Entonces, chicos, eso les digo. Sobre modelos de exámenes que preguntó su compañero, es que es prácticamente todo lo que hemos visto, chicos. O sea, lo que les he enseñado es prácticamente eso que va a preguntar. El orden deben de respetar. Eso igual les iba a aconsejar. Como ustedes son 90, y para evitar que copien, el ingeniero siempre toma datos que les pertenezcan a ustedes. Ya les dije en las ayudantías, por ejemplo, su número de registro, número de carné, número de celular, qué sé yo, o el número de carné de su madre, número de carné de su hermana. Tienen datos distintos. Entonces, Alvarado no va a tener los mismos datos que Fernando, pero la pregunta va a ser igual para todos, ¿no? Pero los datos van a ser distintos para cada uno. Entonces, yo les digo, si son 70 de tres grupos que tienen la otra facultad, y ustedes son 90 del grupo D y grupo T, son más de más de 500, no, el ingeniero no le va a tomar, digamos, no va a estar resolviendo uno por uno. No va a estar sacando el valor, digamos, la conversión a base 8 de Carla, no va a estar sacando la conversión de Carolina, o de Castellón, no va a estar haciendo eso. Él va a estar viendo cómo ustedes realizan los pasos, cómo ustedes realizaron, o por ahí lo dejaron a media. Él va a exprimir puntos de eso, de los pasos que ustedes realicen, de cómo ustedes analizaron el alfabeto, de cómo ustedes separaron la parte entera con las partes fraccionarias, si ustedes restaron, si se tomaron la molestia de poner la base, o si se tomaron la molestia de poner la flechita hacia abajo, que indica la al lugar que yo estoy convirtiendo, o el eje de las posiciones, esos puntos él va a sacar, va a tratar de exprimirlos, ¿no? Entonces, es casi todo lo que hemos avanzado, ya le estoy diciendo, puede ser que les pregunte conversiones, su número de registro, convírtanlo a base 11, a base 12, a base 13, base 14, base 7, base 8, eso ya lo hemos visto en las primeras clases, o les pida una multiplicación, o les pida una suma, o les pida una resta, una división, eso igual ya lo hemos visto, o les pida resta por complemento, ya hemos visto, verdadero complemento, ya hemos visto, o tal vez le diga simple precisión, módulo signo, eso igual ya lo hemos visto, es prácticamente lo que hemos visto, chicos, solamente que es con datos cambiados, nada más, cada uno de ustedes va a tener datos distintos, no va a ser los mismos datos para todos, pero la pregunta va a ser la misma. Entonces, si yo le muestro modelos de examen a ver, voy a mostrar algunos, espero que no estén grabando. Deme un minuto. Pero, mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Una pregunta, ¿qué pasa si tenemos que enviarlo el examen? Porque básicamente algunos lo damos desde el teléfono, entonces, para poder enviarlo, uno tiene que, o sea, se apaga la cámara porque sale desde el Zoom para enviarlo, que eso podría ser, con eso se lo dice. Por eso, chicos, ustedes tienen una hora para poder resolver su examen, en esa hora ustedes deben de tener la cámara prendida, y después van a tener cinco minutos para poder subir su examen, en esos cinco minutos ustedes pueden desactivar su cámara. ¿Qué pasa si su compañero acabó más antes? Un ejemplo, ¿no? Usted dice, Moisés o Ingesuna, ya acabé mi examen, puedo subir el examen a Classroom, voy a convertir, voy a desactivar mi cámara. Ah, ya, entonces yo lo anoto, tengo la lista, lo anoto, ya desactive su cámara y ya tiene que subir, pues, como yo estoy con el Classroom, me tiene que llevar su examen. Usted me va a decir, ya llegó mi examen, va a tener la molestia, ¿no? Porque a sus compañeros le faltan 20 minutos, 15 minutos, porque por lo general siempre faltando tres a dos minutos, todos dicen, voy a desactivar mi cámara, voy a desactivar mi cámara, voy a desactivar mi cámara. Entonces, como ya 30 quieren subir su examen, a veces el Classroom se lentea, ¿ok? Por eso hay motivos en el cual algunos no pueden subir su examen, porque se lentea el Classroom. Entonces, chicos, el día de hoy le voy a mostrar este examen, miren, mirenlo, este primer parcial de más 204, su número de registro del universitario que vale R, hay que enviar su respectiva respuesta al Classroom. Algo así va a ser su pregunta, tal vez cambie, tal vez cambie algo, o tal vez sean tres preguntas o cuatro, ¿ok? Por ejemplo, dice, a partir de su número de registro, prepare un número real, que es n menos 0,03 xx, donde xx son los dos últimos números de registro, ¿ok? Sus dos últimos dígitos. Entonces, cada uno va a tener su número de registro, no va a ser igual para todos, no va a ser igual. Aquí le da un ejemplo, si su RR vale 21, 54, 1, 2, 5, 8, entonces sus dos últimos dígitos es 5 y 8. ¿Alguien sabe qué le está preguntando acá, chicos? A ver, ¿alguien que se dé cuenta? ¿Nadie? Es simple precisión. Recuerden que cuando hemos avanzado simple precisión, les he indicado paso por paso, no es que les garabateado. Primero les voy a enseñar esto, les he. En el cual deben de separar su parte entera con su parte fraccionaria y su signo. Todos esos valores deben de llevarlo a binario, pero hay un método más factible en el cual ustedes pueden llevarlo a hexadecimal. Aquí ya les indica. Una vez llevado a hexadecimal, deben de convertirlo a binario. Una vez convertido a binario, deben de normalizarlo, ¿ok? Normalizado. Tengo ya mi mantiza, tengo mi signo que es negativo. Entonces, ¿ya qué me corresponde? Representar todo este número en simple precisión con 32 bits. Hago mis 23 bits de la mantiza, mi 8 bits del exponente y mi 1 bits del signo. Una vez que yo realice eso, ya debo de buscar mi mantiza. ¿Cómo voy a buscar mi mantiza? Con la ley del exponente, ¿no? Ocupo, ¿no? La formulita del exponente. Una vez que encuentre mi número en D, lo represento en binario y ese resultado lo subo a mi exponente. Calculo mi exponente, calculo mi mantiza, calculo mi signo y lo agrupo de A4. Agrupo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y lo represento en formato hexadecimal. Y yo les dije, no ve, que cuando ustedes ocupen una tablita, sea base 8, base 16, deben de anotar igual la tablita en su examen. No se olviden, no se olviden. Y cuando yo realice cualquier tipo de conversión, debo de identificar mi alfabeto al cual yo deseo convertir, a la base que yo deseo convertir, ¿no? Debo identificar el alfabeto. Eso, de esos puntos en el ingeniero exprime para subirle más la nota. Esa es la pregunta número 1. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Aquí nos dice muestre n, x, x, que son los últimos dígitos de su número de registro. Dados u y n y hay que restarlo. Pero primero me pide convertir a octal y luego debo de convertirlo a binario. Entonces, debo de convertir todos estos valores y estos dos valores a octal. ¿Ok? Debo identificar mi base octal, convertirlo a octal por la división sucesiva, ya que son números enteros. Y una vez convertido a octal, debo de ocupar la tablita octal y llevarlo a binario. Una vez llevarlo a binario, está en base dos. Entonces, yo debo de realizar la operación de la resta, pero en binario, en binario, en ceros y uno, por el método de complemento a dos. Recuerden que cuando nosotros realizamos verdadero complemento y complemento, ocupamos el valor, el mayor valor de mi base, ¿no? Que era el uno. Pero aquí me diste complemento a dos. Entonces, sería complemento a uno más uno. El resultado de la resta que yo encuentre en complemento, le sumo uno para que sea complemento a dos. Y debo de usar, ¿no? Debo de indicar los pasos que realicé por el método de complemento a dos. Y ese sería mi examen completo, ¿no? Y ya tendría mis cien puntos. Eso lo hemos visto, chicos. Todo esto que le va a preguntar. ¿Cuántas preguntas da dos nomás el ingeniero o cuántos suele dar siempre en los exámenes? A Drupote le dijo que le iba a dar tres. Entonces, siempre cuando el ingeniero pregunta, da las mismas preguntas, pero con valores cambiados. Por ejemplo, aquí si a usted le preguntó así, ¿no? En esta forma, a Drupote le va a preguntar así, y aquí le da un valor. A Drupote le puede preguntar así, XX los últimos dígitos. Esa es la gran diferencia. Aquí le puede poner más o le puede poner menos. Pero el procedimiento es el mismo, chicos. Todo lo que el ingeniero le va a preguntar, yo traté de enseñarles a ustedes. Entonces, traten de ver los videos de los de sus compañeros que ya han grabado las ayudantías que han ingresado. Es prácticamente de lo que hemos visto y aquí le está indicando, ¿no? Los pasos. Les indica. Por ejemplo, a Drupote, mire, les preguntó, a partir de su número de registro, convierta aérea base 11. Indique los pasos a detalle y las operaciones. Y después, una vez que obtengan sus resultados, debe preparar la siguiente operación de la resta en base 11. Realizar una resta. Aquí no les indica por qué método. Siempre le dice solamente resta. Una resta normal. Entonces, ahí ya les dio una pregunta. Aquí les dio la pregunta, que es lo que le estaba dando el ejemplo. Menos XXXX11. Que los últimos, donde XX son los últimos dígitos de su número de registro. Ok. Entonces, es el mismo procedimiento. Esto ya hemos visto, chicos. Ya hemos visto. Así que, no creo que les vaya mal a usted. El primer parcial es el más fácil. Ya el segundo y el final es más complicado. Eso quedó claro, chicos. Traten de repasar lo que hemos avanzado. Traten de darse. Ustedes mismos dense datos nuevos dígitos y traten de seguirse. Traten de respetar los pasos. Traten de identificar el alfabeto. Si ocupan la tablita, anotan la tablita en su examen. Ok. Entonces, chicos, ya se va a cortar. Queda tres minutos. Realicen cualquier clase de pregunta que ustedes tengan. Jueguen con su número de registro. Jueguen con su número de carnet. Los datos van a ser distintos para cada uno. Auxiliar, entonces, para el examen ¿podemos ocupar lo que es la computadora y el teléfono también? ¿O solo el teléfono se llama? ¿Vamos a ocupar directamente? Si usted tiene una computadora con cámara, puede ingresar con su computadora y convertir con su teléfono a PDF, ¿no? Le va a ser más factible. Pero si usted va a estar haciendo, va a sacar fotos, después lo va a convertir en su computadora, le va a tomar más tiempo. Ese igual es un problema, ¿no? Trate de convertirlo en su teléfono y si no sabe convertirlo, le indico ahorita. Saque, va a Scanner, descargase esa app, lo convierte, saca fotos, ¿no? Por la aplicación, lo convierte a PDF, le pone el nombre debido, lo sube ese documento a su drive, al correo en el cual usted está registrado en el Classroom, una vez está ya guardado en su drive, va al Classroom, le da a juntar documento y le sale varias opciones. Entonces usted va donde dice drive y busca el documento que usted ya convirtió y eso automáticamente sube. Usted le da clic a su documento y sube, ¿no? Y le da a enviar. Si yo lo hago directamente del escaneo, lo paso a Classroom, diré al a Classroom, lo paso el documento, porque siempre lo hago eso, lo subo al documento y tranquilamente, sin necesidad de subir al drive. Si sube directamente, ya convertido en PDF, ya no hay ningún problema. Hay ocasiones donde dice, donde envía un documento con, un documento en blanco donde dice Canner. Hay documentos que no son compatibles, ¿ok? Entonces, chicos, queda dos minutos. Traten de repasar lo que hemos visto, traten de ver lo que hemos avanzado, traten de recordar cuándo es más, cuándo es menos, si es uno o es cero, traten de anotarse las formulitas, ¿no? Igual también las tablitas. No traten, traten de evitar de que el ingeniero les tome la atención. Y, bueno, yo, por lo general, siempre los ayudo a todos, algunos, en los parciales. O sea, ¿en qué sentido? Cuando usted está dando sus parciales, siempre me vienen los mensajes, Moisés, está bien, está bien, está bien, me dice. Y como son varios, a veces les respondo. Pueden enviarme, digamos, sus dudas. Moisés, esto está bien, lo hice bien. Cuando ustedes, o si tienen dos celulares, me envían. Yo le voy a decir sí, o le voy a decir no, en esto está fallando, ¿ok? Voy a estar disponible, bueno, el día viernes tengo parcial, el día jueves voy a poder ayudarlos, y a los que deseen ayuda de mi parte, pues me hablan. Yo les voy a responder. No hay ningún problema, me hablan, ¿ok? No tengan pena en hablarme, yo les voy a ayudar. Por eso les digo, no estoy para perjudicarlos a ustedes. Y les voy a llamar la atención a la reunión de Zoom para que el ingeniero a mí no me llame la atención. Porque él siempre me dice, ¿por qué no estás observando? ¿Por qué no te fijas? Algo así. Siempre me va, me llama la atención. Entonces, no es porque yo sea malo, es porque va evitarme igual yo problemas, ¿no? Así que chicos, este, suerte en su examen. Y ya saben. Esto es una pregunta, ¿de dónde nos va a aparecer entonces el examen o él nos va a dictar o no entendí esa pérdida? Yo les voy a mostrar, yo les voy a proyectar ese día, ¿ok? Ah, ya, ya está en inglés. Listo, chicos, se va a cortar la reunión. Suerte, ¿no? Practique, practique mucho.